Recientemente estuvimos hablando de uno de los protagonistas de Love Alarm, quien es Song Kang, quien interpreta a nuestro querido Suno, ya que él confirmó su próximo proyecto, que va a ser un drama para el 2021. Y ahora quiero hablar de la protagonista de Love Alarm, la actriz Kim Su-yeon, que yo sé que a muchos les gustan sus dramas y sus trabajos, así que el día de hoy también estaremos hablando del drama que va a estar estrenando en el 2021. El drama que les quiero contar es de River Where the Moon Rises, y es que este va a ser un drama histórico que nos va a contar la historia de una princesa llamada Byo Gan, que va a ser interpretada por la actriz Kim Su-yeon, quien es una princesa llamada Gajin, descrita como una chica bastante ambiciosa, ya que ella sueña convertirse en la primera reina de su pueblo, ya que obviamente su papá es el rey. Pero lo que pasa es que pues todo cambia cuando conoce a un chico que vive en el pueblo, y el cual es bastante normal, llamado Undal. Este obviamente hará que pues nuestra protagonista se enamore, y las cosas se van a empezar a complicar, ya que va a ser una historia entre una princesa y un plebeyo. Este drama será basado en una leyenda coreana bastante conocida, que nos cuenta que la princesa llora por su amor Ondal, y es que este cuento coreano es bastante antiguo, ya que fue escrito en 1145. Otro actor confirmado para este drama va a ser Kang Han-e-wool, y es que él va a estar interpretando al personaje de Oye-op, que antes se le había ofrecido el papel principal, o sea, el de Ondal, pero por su apretada agenda él tuvo que declinarlo, y por esa razón él solamente va a estar haciendo una aparición en este drama, interpretando a un general y al papá del protagonista, lo cual es bastante interesante. Y algo curioso es que si recuerdan a este actor, o les parece conocido, es porque previamente trabajó en el exitoso drama The Earth, o Los Herederos, y es que él interpretaba a uno de los amigos protagonistas de él, pues, Quintán, y pues seguramente lo reconocieron, si es así me lo dejan saber en los comentarios. No tenemos confirmado al actor que va a estar dando vida a Ondal, o sea, al protagonista de esta historia, y el interés amoroso, pues, de la protagonista interpretada por Kim So-yeon, así que todavía no sabemos quién la va a estar acompañando, protagonizando este drama. Apenas se sepa, yo se los estaré compartiendo en próximos videos para que estén súper pendientes. Me emociona, obviamente, saber qué dramas se van a estrenar en el 2021 para poder esperarlos y emocionarnos con los diferentes adelantos, y obviamente también estoy súper emocionada por ver a Kim So-yeon en papeles diferentes a Love and Learn y sus próximos proyectos, y es que este drama que es histórico, pues, no me llamó tanto la atención, pero cuando vi que tenía esta historia de princesa y plebeyo, me dieron como más ganas de verlo, y obviamente porque es protagonizado por una de mis actrices favoritas, así que espero que también esta información te haya gustado. Cuando apenas se sepa la fecha de estreno y por dónde se va a ver, también te lo estaré compartiendo en próximos videos. Y espero que hayas disfrutado muchísimo toda la información que tenemos de este próximo drama. Si quieres que hablemos más de Kim So-yeon, me lo dejas saber con un like, y así yo sigo trayéndote toda la información sobre ella, sus próximos proyectos, o lo que nos quiera compartir de su vida, y así no te pierdes esos próximos videos. También se lo puedes compartir a todos tus amigos para que se enteren de este drama histórico, que nos promete un amor súper épico, que en serio me emociona bastante. Y pues sin más, gracias por haber visto este video. Si tienes alguna idea de próximos, me lo dejas saber en los comentarios, y así obviamente podemos conversar sobre sus actores o noticias que quieras ver en el canal. También te quería recordar que el miércoles va a haber nuevo video, para que estés súper pendiente del canal, y no te pierdas ninguna revelación y noticia muy chévere. Y pues sin más, gracias por haber visto este video. Te mando miles de besos, y nos vemos en el próximo.